Segunda semifinal de este King of Kings, Mediamark, FUTARMY contra The Adventures. Empezamos por el equipo rojo, portero de garantías, Sep Corderas. Velocidad y garra, va por la banda, Mark Sorroche. De tímido, de tímido no tiene nada, Mark Pelas. Equipo azul, son los superhéroes, en portería, es una deidad, Arna, go. Bailando samba, al ritmo carioca, Pablo Beguer. Ha llegado, pisando fuerte, el espíritu de Carboeste en él, Chechi Costa. FUTARMY contra The Avengers es el último partido del King of Kings, Mediamark, para marcharse a la final, para jugar contra Sharks. El puesto que haría que representen a la selección española en el Torneo de Naciones en enero. Veremos quién se lo lleva, pero para poder estar en el Torneo de Naciones, para poder estar en la Nations, primero hay que pasar por Tenerife y FUTARMY y The Avengers lo saben. Vamos a ver qué ocurre, porque va a ser un tremendo partidazo, como hemos visto. Vaya seis jugadores que íbamos a tener a continuación en el terreno del juego. Y ya lo decíamos, incluso mucha gente no colocaba a FUTARMY como favoritos en la encuesta que hacíamos. Sí que es cierto que los favoritos, incluso decía Piqué, que para él era Trunks, pero como ya hemos visto, Trunks ha quedado eliminado contra Sharks, así que está siendo, desde luego, un día de muchas sorpresas, un torneo con mucho show y está Kings of Kings, Media Mark, que va a terminar ahora con este último partido, con esta última semifinal, con sabor a final. ¡Cae la pelota de la jaula! La primera posesión va a ser para FUTARMY. La tiene Mar Pelaz, vamos a ver qué ocurre, damas y caballeros. ¡Cómo me gusta la Kings of Kings, Media Mark! ¡Cómo me gusta esto! ¡La tiene la primera fuera! Primera ocasión que ha tenido el equipo de FUTARMY. Y le va a tocar la respuesta de Avengers. Arranca Chechi Costa. Se ubica en territorio enemigo encarando a Pelaz. Viene el futbolista del X-Buyer Team. ¡Qué bien lo hizo Chechi para el primero! ¡Se zafa de Corderas! ¡Para adentro! ¡Gol! De The Avengers marca Chechi Costa. Se regateó a todo lo que le salió al paso y marcó el primero de la semi. Carta de portero, jugador que activa ya el equipo de FUTARMY para tratar de revertir la situación. La tiene Mar Pelaz. Se la quiere jugar. Mucho cuidado porque ni portero se la podrían jugar. Puede tirar desde su casa. ¡Fuera! Carta arma que no ha servido y que no puede aprovechar FUTARMY. ¡Cuidado con el pase! La recupera Beguer. Se va a quedar en el mano a mano. Aparece Seb Corderas que entrega con Pelaz. Sí quiere montarla contra el 944 en la espalda. Vamos a ver quién consiga ganar este duelo. Madre mía. Entreamos jugadores. Recordamos por parte del equipo de Gijantes. Sigue de momento con la pelota Pelaz. Se quiere marchar por la izquierda. Aunque quiero que no tiene mucho folle. Se puede estar cansando. Aguanta. De momento la pelota. Le quedan ocho segundos de posesión. Va a tener que girar sin tirar. O a ver si no, que se inventa. Tira la posesión que la va a ganar porque ha dado en las piernas de Pablo Beguer. Por lo que vemos cambio. Va a sacarse Corderas. Pero la pelota que la tiene ahora rápidamente. Marc Sorroche. Falta un minuto y quince segundos para que puedan utilizar las cartas. La ha robado Pablo Beguer. En el círculo central del Cupra Arena cambia de velocidad Samba. Vamos a ver lo que hace Pablito. Quiere hacer magia con la pelota. Quiere darse la media vuelta. La acompaña también Ardalocho. La va a llevar Beguer. Beguer se quiere dar la media vuelta. El remate. Lo para Corderas. Vamos a ver por qué podría buscar el tiro. Va a llegar Sorroche. Va a llegar Sorroche. Gol que vale por dos. Gol, 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 gol. Gol para Futarmi. Que vale por dos. Peleó hasta el final Sorroche. Y le vale para colocarse por un gol arriba en el casillero. Medio segundo, medio minuto mejor dicho, para que nos vayamos al gol doble o al gol de oro. De momento sería doble. De momento estaría en Tenerife Futarmi. Sería la última posesión. Vamos a ver que quiere hacer magia. Que sigue peleando. Pelaz, Pelaz, Pelaz. Que Pelaz. ¡Shotout! Pues cuidado, porque en caso de meter Futarmi nos iríamos al 3-1 y en un gol doble podríamos tener... ¡Shotout! ¡Shotout! Pero tanto de shotout. Perdón. Hay que recordar que este Futarmi era originalmente la SPS. O sea, que es uno de los primeros tridentes que se formaron. O sea, que es uno de los primeros tridentes que tenía bien claro que quería estar en Tenerife. Vamos a ver qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que puede hacer Mar Pelaz. Porque podría sumar el tercero. Vamos a ver qué se inventa Mar Pelaz. Quiere meterlo. Futarmi. ¡No! La falla de mucho cuidado. Que tiene que poner el suelo. No vale, eso tiene que efectivamente sacar desde el suelo. Finalizaba ahí la jugada. La puso ya en movimiento Alberto Arnaló. Última posesión. Que le pide que active la jugodista. La jugada con el portero jugador. Viene Alberto Arnaló para empatarlo. Filtra el golpeo. Bajo palos. Gol. Beder. Gol. Sobre la bocina. Que hace que nos vayamos al gol de oro. Todo lo bien que aprovechó el arma del gol doble Futarmi. Aprovechó la del portero jugador de Avengers. Dos a dos. El que marque se va a Tenerife. Casi la saca Pelaz con la perna izquierda. Pero golpeaba la perna derecha y se metía para adentro. Me representa mucho Pablo Beguer. La de estudiar en el último instante. En la última noche. Y acabar aprobando. Así lo ha hecho Pablo Beguer. Para meterse en la semifinal. Y así lo ha hecho Pablo Beguer. Para forzar nada más y nada menos que este gol de oro. Para dar el pase a Tenerife. Para unos billetes directos a esa final de Kings of Kings Mediamark. ¿Quién lo gana? Pues va a ser posesión para el equipo de los Vengadores. Viene la pelota para los superhéroes. Super Samba. Viene Beguer. En cara Pelaz. Cambia de velocidad delante de Sorroche. Lo quiere ganar Beguer. ¿Para dónde correrás? Cuidado con Mar Sorroche. Puede ser un uno para uno. No llega Beguer. Sorroche. No le vale para ir a Tenerife. Y la tocó Arnalotti. Es portería para Futarmi. Tiene que sacar de nuevo cuidado. Porque en cambio es Mar Sorroche. Que va a tener otra segunda ocasión. Mar Sorroche a la segunda. A Tenerife. Gol. Tenemos final. Se mete Futarmi. Futarmi. El 21 de diciembre. Estará en la final de la Kings of Kings Media Mark. A la segunda. Sí que fue a la vencida. Tocó Arnalotti. Pero entró poquito a poco. A paso de hormiguita. Futarmi. Contra Sarks. Será la final de la Kings of Kings Media Mark. Que España, Iván. Pues ya tenemos al tridente que faltaba. Están terminando de abrazarse por allí con otros que van vestidos de rojo. Y que seguramente se verán las caras en la final. Marc, Marc, Sepp. Enhorabuena. Tenerife les espera. Sí, claro. Ya le dije al principio. Nosotros hablamos en el campo. Creo que lo hemos demostrado. Y la final hemos llegado. Pero te digo que la vamos a ganar. 100%. Ellos estarán en Tenerife.